Hermanos, nos vamos a volver para este lado, vamos a dejar el café un segundo, ¿les parece? Porque la oración tiene prioridad sobre lo que vamos a hacer luego, ¿no? Señor Jesús, aquí está nuestro hermano Tito, aquí están las rodillas en tu presencia, Señor. Queremos pedirte que nos buscas en la punta de los cabellos, a la punta de los pies, Señor. Que con maravillas se manifiesta abundantemente en su vida, Señor. Tú le has llamado, Tú le has sanado, Tú le has levantado, Tú le has rescatado, Señor. La obra del Señor no se acaba, he decidido seguir a Cristo, he decidido caminar en post a Cristo, he decidido entregar mi vida al Señor. Por eso, Señor, en esta tarde queremos alavarte del maldito, pedirte que nos vayas, Señor, llenando de función maravillosa, Señor. Que lo levantes, Señor, que lo buscas, que tus palabras cuidan a través de él, Señor. Que nuestros oídos, Señor, se puedan abrir en tu nombre para escuchar lo que tú nos quieras decir, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre en él, Señor. Gloria a él, Señor, en esta obra, en este testimonio, en esta herencia inmensa que está derramando en este momento, Señor. Gloria a ti, Señor, en esta obra, en esta obra, en este testimonio, en esta cercano su immune. Gloria a ti, Señor, en esta obra, en esta obra, en esta obra, en esta obra, contracting sanなたkin isolate yo, respirao. Gloria a ti, Señor, en esta obra, en esta obra, en esta obra, la obra, Sandâniaasmus Hazín имеет pob certättas que está para escuchar lo que está en este momento. Y me amas Fluye río de agua viva en el nombre de Jesús Tú te vieras a un manantial con tu presencia, Señor Tú que das vida a los desiertos, Jesús Tú que salgas las heridas En esta tarde, ven y derrámate, Espíritu Santo Dale de esa agua viva como le diste a la samaritana, Señor Esa es presencia tuya, Señor Es la vida directa Santo, Santo, Santo Renueva, Señor, transforma lo segundo voluntario Gloria, Santo, Santo Gracias, Señor, Gloria Tome la siguiente mano Queridos hermanos Queridos hermanos El lema de este encuentro, ¿cuál era? Espíritu Santo El Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización Amén El Espíritu Santo es el protagonista No somos nosotros Yo les quiero compartir una palabra del Papa Francisco Que está en esta exhortación apostólica Evangelio Gaudium La alegría del Evangelio El Evangelio es alegría ¿O no? Anda alegre usted cuando Cuando ora, ¿verdad? En su vida, cuando anda meditando en el día en el Señor Anda alegre, ¿o no? Amén Y vamos a ver algunas cosas que nos dice el Papa El Papa Francisco Cómo él quiere que nuestra Iglesia se empape del Espíritu Santo Y esta exhortación en el capítulo 5 y en el numeral 259 La voy a mostrar porque me interesaría mucho que cada uno de ustedes la leyera entera Esto, hermano, le va a cambiar la vida Evangelio Gaudium Exhortación apostólica de su santidad Francisco Poca atención porque Nuestra hermana Nuestra hermana Raquel nos hablaba de la comunidad Lo que también hace el Espíritu en la comunidad De los dones, de los carismas Yo le voy a hablar qué hace en usted el Espíritu Santo Según lo que nos dice el Papa acá El Papa dice Que todos nosotros Somos servidores Con espíritu Todos nosotros Cuando yo voy a hablar de servidores Porque en nuestra renovación Hablamos de servidores Pero en el fondo Somos discípulos misioneros Porque cada uno de los bautizados Según aparecida ¿Se acuerdan de aparecido a ustedes en Brasil? El encuentro de los obispos Nos dice Que Cada uno de los bautizados Somos discípulos Misioneros Y discípulos ¿Por qué? Porque un servidor Nunca Termina de aprender Siempre Siempre Va a ser discípulo Porque la Palabra de Dios Es una Palabra viva Que cada vez que nosotros Leemos un texto bíblico Nos renueva ¿Le ha pasado a usted Que lee un Evangelio Lea un texto bíblico Y lo lee diez veces Y las diez veces Le entrega algo nuevo Porque la Palabra de Dios Es ¿Cómo dije? Viva Viva ¿Verdad? Viva Nos renueva Entonces ¿Qué nos dice el Papa? El Papa dice ¿Qué son aquellos Perdón Un servidor de un espíritu Es alguien que se abre Es un servidor Que se abre A la acción Del Espíritu Santo Y dice En textual la Palabra Son aquellos Que se abren Sin temor A la acción Del Espíritu Santo En Pentecostés El Espíritu Hace salir De sí mismo A los apóstoles Y nos transforma En anunciadores De las grandezas De Dios Eso nos dice En principio El Papa Hay algo que resaltar acá Que dice Son aquellos O sea Cada uno de nosotros Que nos Vamos a abrir Pero sin temor Sin miedo En Mateo La palabra No temas Sale diez veces En el Evangelio de Mateo En el Marcos Sale tres veces No tengan temor En Lucas Nueve veces En Juan Sale cuatro veces No tengan temor No tengan miedo En el fondo Y Según una información Que tengo Jesús Dice No tengan miedo Ciento y tantas veces En el Evangelio Es una palabra clave Porque Un misionero No debe tener miedo Porque tiene el respaldo Del Espíritu Santo Siempre y cuando Nos abramos A la acción Del Espíritu Santo Hay que abrirse A la acción Del Espíritu Santo Y que nos dice Que nos dice El Papa Los apóstoles Los apóstoles Son transformados Y los transforman En anunciadores De las grandezas De Dios Que significa Transformar Transformar Es lo que hizo Con Pedro Cuando Viene el Espíritu Santo En Pentecostés La palabra dice Que Pedro Dice los siguientes Textual Entonces Pedro Con los once A su lado Se puso De pie Alzó la voz Y se dirigió A él Diciendo ¿Fue solo Pedro? Fue con los once Acompañados ¿Verdad? ¿Y por qué Habló uno solo? Se iban todos Con el Espíritu Santo Venían recién saliendo De Pentecostés Estaban llenos De Espíritu Santo Porque Pedro Era el de Cabeza De la iglesia Que había nombrado Jesús Pero sus hermanos Van con él Lo acompañan Porque están Intercediendo Porque ellos También están Llenos de Espíritu Santo Ustedes Cuando iniciamos El sábado Ayer Nos vieron Que estaba Fernando Y estaba Todo La mayoría De los servidores De la arquidiócesis Desde el equipo De la arquidiócesis Estaba de respaldo ¿Por qué? Porque Está El cabeza De la arquidiócesis Y el equipo Intercede Por el servidor Me llamaba La atención De Nante Cuando Raquel me dijo Estábamos Confesando A la hora De la almuerza De la colación Y me dice Que cuando Nosotros Estábamos Porque ella Entiende Que hacer Un genico Es muy pesado Para el que Está dirigiéndolo Porque hay Un ataque Profundo Del demonio En la persona Entonces Le decía Yo estaba Intercediendo Allá Que interceden Para que otro Levanta Y haga el trabajo Somos equipo En el Espíritu Santo Le gusta Manifestarse En la comunidad Entonces Miren la transformación ¿Qué hace con Pedro? Pedro sale Y Hace su primer discurso Acompañado De verdad De los demás discípulos Y Y el Espíritu Santo ¿Qué hace? Pedro Lo transforma Y es capaz De hablarle A Más de Tres mil Personas Dice El leoncillo Que se convirtieron Tres mil Con esa Prédica Pero el Espíritu Santo ¿Qué es lo que hace? El Espíritu Santo No anda Palmoteando Las espaldas Como hablaba Aquel ¿Verdad? Porque Pedro habla Claro Habla En verdad En espíritu Y en verdad Porque Les dice Les dice Lo siguiente En el capítulo El versículo 23 El discurso Que les da Los que están ahí No es de Hermanos Que buenos Que vinieron A este encuentro Y que Que bonito Sino que les hablan En espíritu Y en verdad Y les dice Ustedes Sin embargo Lo entregaron A los paganos Para ser Crucificados Y morir En la cruz Y con esto Se cumplió El plan Que Dios Tenía Dispuesto Pedro Va Como servidor A hablar La verdad A la comunidad No le anda Pidiendo Por favor Que no se vayan Para que el grupo Quede grande Y sin embargo Esa verdad Hace que se convierta En los tres mil Bueno Entonces Con esto Demostramos Que el Espíritu Santo Es capaz De transformar Nuestras Individualmente A cada uno De nosotros Transforma Y Y nos transforma Y luego dice El Papa El Espíritu Además Infunde La fuerza Para anunciar La novedad Del Evangelio ¿Cómo? Con audacia Con parresía Con poder En voz alta No se anuncia Pacariado ¿Qué significa Con voz alta? Que yo no tengo Vergüenza En ninguna parte De hablar al Señor En voz alta Yo manifiesto Mi fe Manifiesto Que Jesús Está vivo Y resucitado Si tenemos Servidores Que tengan Temor Vamos a hablar En cuatro paredes Pero si tenemos Servidores Con parresía Como dice el Papa Con Con Que hablan En voz alta Que anuncian En voz alta Y en todo tiempo Y lugar En todo tiempo ¿De qué? De nuestra vida Y en qué lugar Donde nos desenvolvemos Socialmente En el trabajo En la universidad En la fábrica En donde estemos No solamente En el grupo de oración Ni en la iglesia Porque si Si estamos En el grupo de oración Y nos da vergüenza Hablar en el trabajo Porque tenemos Que cargar una cruz También Cuando los compañeros De trabajo Te molestan Y saben Que tú Tienes un Sigues a Jesucristo Nadie lo reconoce Y empiezan A poner Sobre nombre Y todo eso Entonces El servidor Se va Se va chicando Se va chicando Y no saca la voz Pero si se abre La acción Del Espíritu Santo Va a proclamar Esté donde esté Como lo hizo Pedro ¿Se entiende? Vaya 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 Usted también Revisándose Porque la palabra De Dios Interpela Así que vaya Revisando Cómo está su comportamiento Cómo es servidor De Dios La responsabilidad Seria Que entrega Aquel Que abre Se abre La acción Del Espíritu Santo Dice que Con parricidia En posalta En todo tiempo Y lugar E incluso Contra Corriente ¿Qué significa Contra corriente? Significa Contra toda dificultad Nosotros Hermanos Tenemos que ser Como los salmones Los salmones Nadan Contra corriente